Música Bienvenidos a Lado C, el otro lado de la realidad. Llegamos a Benavides para contarles el último invento de la economía popular. Vamos a hablar de remates, un fenómeno en crecimiento. Estamos el que compra antigüedad, el que compra para vender y el que compra para la casa. Vienen los que están ahorcados y te venden la bici 100 pesos. Música 2.200 tengo acá, 2.200 a la una, 2.200 a los dos y en 2.200 se va. ¿Quién es el formador de precios para vos? Nadie, la gente. Puedes comprar hasta la cama a veces por 500 pesos, a veces 300 pesos, llega el remate y podés. Pireta para el baño. Música Necesitas plata, necesitas comprar barato y esto es una alternativa. Música Te debo el mueble, pero el cajón está. Este está espectacular. ¿Por qué miras un tanque? A veces uno lo necesita. Vengo y necesito algo y compro. ¿Con cuánta plata viniste hoy acá? Nosotros vendemos y después compramos, porque mi marido trae para vender. Nosotros el que empezó está muy caro. Todos atentos. Empezó el remate. Para la cocina. 2.200 tengo acá, 2.200 a la una, 2.200 a los dos y en 2.200 se va. ¿Se va? Ya mirá, van liquidando todos los productos, pero a una velocidad. Bueno, ahí tenemos. 2.200, 8.50, 8.50, 8.100 tengo ahí, 8.100 a las dos y en 1.800 pesos se va. Ya está. ¿Cómo es tu nombre? Di Franco. ¿Por cuándo te lo llevas Di Franco? 800. ¿Pileta que vale 500 pesos van en la pileta? Pileta para el baño. ¿No vale 200 para nadie? 200 mangos. Soy muy nuevo en esto, no puedo conseguirte el ritmo. Se van volando todos. Se va, se va. Impresionante, eh. Losa Radiante. 100 mangos. Acá hay uno que se está quedando con todo, es un monopolio. No es que ofreces 101. 100. Dijo 100, me llevo 100. Sí, sí, sí. Me quedo con todo. Sí, acércame. ¿Puedes saber lo que venís a buscar? Siempre algo llevamos. ¿Y después de esto va a tu casa o...? Después le sumamos. La renovamos y se vendrá. ¿Y se puede vivir allí desde lo que se junta en remate? Y después se lo... Si vos supieras. La cargamos con una palanca y vamos a la villa. ¿En serio? Y vendemos a la villa. Ganamos dos pesitos para comer. No, ya sé, querido, pero... No, acá hay que encontrar de todo. Claro. Mira eso, mira eso, mira esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para cambiar el nene arriba de la mesa. Ah. ¿Esa sí es cuánto vale? 100 pesos. 100 pesos. Hay uno que tiene certificado de muerte. De muerte. Toda la gente trae las cosas usadas y se venden acá porque... O sea, la gente busca precios. Cosas baratas porque hoy nuevo las cosas no las puede comprar. Acá en la ley del remate digo, ¿quién es el formador de precios para vos? Nadie. La gente. Vos ponés el precio. Donde a vos te parezca que vale, vos te lo llevás. Hay gente que se hace la casa que no tiene el dinero para ir a comprarse una puerta y acá la consigue muy barata. ¿El precio más bajo de un remate? 5 pesos. Hoy, para con 5 pesos, hoy hasta lo van a sacar en circulación por el billete de 5 pesos. Bueno, yo vendo cosas en 5 pesos. En el estacionamiento de este lugar de remate te encontrarás con el perfil de los compradores que es completamente transversal. Fijate, tenemos 4x4, pick up super. 1, 2, 3. Acá tenés los dos perfiles del comprador de remate. Todo terreno. Bueno, la 4x4 bien actual. Y la típica camioneta de transporte de los 70, de los 60. ¿Recién llegan? Sí, recién llegan. ¿Traen para comprar, para vender? Vamos a mirar, vamos a mirar un poco. ¿Presupuesto cuánto trajera? No sé, para qué vamos a hablar de plata si no vale nada lo que trae en el bolso. Si la plata no vale nada, tiene precio acá. Pero sí que a veces hay más gente, me dicen que es un fenómeno en crecimiento. Lo que pasa es que el tema hoy del usado, viste lo que es, es mucho más accesible que comprar nuevas. Fijate vos, la diferencia de compradores que tenés, ¿no? De la última 4x4 con... La 70. La 70. Esa le dice la 70, güey. Te pusiste un techo hoy de... No, qué sé yo, gastado dos lucas, dos lucas y medio. La mujer es controladora de que no se vaya de mama a comprar boludeces. O... Y más o menos. O es la mujer la que a veces dice... No, esa no, no. Esa es la que... Esa es la que pone el límite acá. Esa es la que pone el límite. Si quieren déficit cero, acá, eh. ¿Tenés una idea de qué te gustaría llevarte o...? Sí, por lo general sí, porque vemos por internet las cosas y... Ah, está online, ya en la semana. Sí, y vemos más o menos lo que nos gusta y después venimos por eso. ¿Hay algo de todo lo que ves acá que...? Eh, un juego que está allá de... de jardín. Bueno, ¿só de los que viene así para después, este... Como un rebusque más, este... arreglarlo y revender? Sí, a veces sí. ¿Cuánto le podés cargar, digamos, a lo que vos viniste? Y compraste precio X, suponte. ¿Lo podés vender para venderlo? Sí. Y el doble, por ahí. ¿Y qué sistema usás de venta? Eh, por internet. Lo publicás y lo vendés. Porque hoy en día está muy difícil y bueno... Es una manera de comprar, de cambiar las cosas de la casa... ¿Vos con cuánto viniste hoy acá? Eh, más o menos dos mil, más o menos. Dos mil, promedio después. Esos dos mil, ¿en cuánto se pueden transformar si vendés todo? En el doble, en cuatro. ¿Sentís que cada vez viene más gente? Sí. A lo que veníamos, nosotros venimos hace casi un año y cada vez viene más gente. ¿Es una familia con laburo, con...? Eh, ahora no. Hace un año que está haciendo trabajo con mi marido, bueno, esto ayuda. Necesitas plata. Necesitas comprar barato. Y esto es una alternativa. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Lo que se hace es un año. Mira en crisis. Porta-lámpara, mira. Martillo. ¿Dónde están dos pesos? Cien pesos. Cien pesos que va atrás, ciento veinte, ciento cincuenta, ciento ochenta, doscientos. A ver. Dos veinte. Dos cuarenta. Dos cuarenta, dos cuarenta, dos veinte, dos veinte, dos veinte a la doble, dos cuarenta. Dos cuarenta, cerró. Listo, tiene destino. Dos cuarenta. Un machete, cien pesos vale. Machete. Cien pesos que tiene ahí, cien pesos vale. Cuidá lo que es eso, mamita. Dos cuarenta, doscientos, dos veinte, dos cuarenta. Vamos con el lote de caracoles. ¿Caracoles? Cien pesos que tengo atrás, cien a la una, cien a la dos. Ciento cincuenta, doscientos, dos cincuenta, tres. ¿Trescientos? ¿Quién compra caracoles? Trescientos. ¿Cuánto vale esto? ¿Esto? Sí. No sé. Hay que hacerle un par de arreglos, ¿no? Trescientos, cuatrocientos, mirá no. ¿Te interesa? La base. Sería bueno. ¿Vos cuánto pagás por este sillón? Doscientos. Dos ambas. ¿Vos cuánto pagás por este? Trescientos. Perdiste. Cuenta, siete. Cuenta. 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 ¿Cuál no son los tiempos de un remate de Economía Popular? En un momento cuando veis algo barato y no se te va muy a rir, voy a tratar de comprar. En vez de si sale, ponle cien. Tratá de cincuenta. A comprar al treinta por ciento es mejor porque vos lo revendés. Este es el remate de todo, ¿verdad? O sea, de agiladas estamos todos acá. Estamos, estamos. Estamos el que compra antigüedad, el que compra para revender y el que compra para la casa. ¿Qué venís a buscar a un remate? Sí, a veces compré unos sillones que me hacían falta. Sí. Me compré la garrafa, las mesitas. ¿Estás armando la casa? Armando la casita porque el kilo. ¿Encontrás hoy en el remate? Sí. ¿El precio más bajo? Sí. La verdad que sí. Acá te podés comprar hasta la cama a veces por quinientos pesos, a veces trescientos pesos. Llega el remate y podés. En los años que tengo, nunca vi lo de ahora. Vienen los que están ahorcados y te venden la bici cien pesos. Esto es una cadena que no termina nunca. Acá señora, hoy día pongas algo en el cubre de cama. Estufa, cobaléctrica. Me dejá pasar, así te doy el papelito, te anoto Cuenta, acá tenemos un kit que tienen desacuadones ¡Señora! Aquí hay una disputa por estas casillas que ven detrás mío Que se instalaron hace cuatro meses Margarita los está bancando con comida, con apoyo Hasta prestandoles el baño ¿Cómo es ser solidario en tiempos de crisis? ¿Hay luz acá de noche? La señora de la esquina, la que está, es a los pasalúes Cuando vuelven a veces no tenés para comer, vas a la casa de ella y siempre hay un plato de comida Yo creo que es esto La historia parece inverosímil en cualquier parte del mundo Pero en la Argentina insolita todo puede darse Los dejan estar aquí en el medio de una calle que no está asfaltada Pero ya se reconoce como calle en el municipio El lugar de estar en la plaza que nunca empezó ¿Dónde vivías antes de venir acá? Estaba alquilando, pero después ya, ahora no tengo trabajo Y no tengo para pagar un alquiler La situación es común acá, digamos, de padres de familia, de jefes que no encuentran laburo Te las rebuscás con las changas Si no, yo hago changas, si no, agarro el carro, salgo cartoneado ¿Qué es una changa en el 2019? Porque antes era, no sé, pintar una casa, digo Hoy a qué se le llama una changa? Yo levanté albañil, albañil soy, levanté paredes, una laborita de pintura también ¿Vos qué sentís que está pasando con tu vida? Cada vez se me viene más abajo por la situación que está el país y todo eso Veo que cada vez está peor y bueno, no sé Solo me queda seguir luchando por mis hijos Esta es la primera casa que veo con este tipo de piso La madera es importante, ¿no? Sí, pero por lo menos no pisa el barro, no pisa el agua cuando se enchena Porque acá corre justo por la que está el cordón ¿Esto es una calle de verdad o esto es algo que lo fueron haciendo los vecinos? No, esto es una calle de verdad ¿Cuánto tardaste en...? No, no, yo en dos días ya tuve que hacerlo porque ya no tenía dónde estar ¿Hay luz acá de noche? La señora de la esquina, la que está, ella lo pasa luz Uno ve que detrás de tu casilla hay metros y metros y metros de terreno, claro ¿No se les ocurrió subido? Porque acá estamos como en el medio de la calle No, no, subimos pero lo sacaron, el primer día lo sacaron Dijeron, no, no pueden estar ahí, vino la policía ¿Cómo es la relación con los vecinos que están de tiempo atrás? Bueno, algunos tapollan, algunos no, a algunos no les gusta Como que dicen que venimos a ser, que somos villeros, que todo eso Pero para nosotros, yo pienso que yo necesito ¿Qué les decís cuando no te entienden? Algún día eso fue capaz que pasaron lo mismo Y ahora ven a la gente que está así, parece que nunca vivieron esta vida Construyendo como es, como te llamamos, trabajamos todo el día A la noche, cada vez que podemos ¿Vos recién llegás al laburo? Recién llegué ¿Hoy de qué estás laburando? Pintor, también soy electricista ¿Electricista? Pintor También soy peluquero, así que también me agarro de ese lado también Un poco Peluquero Sí, porque hice un curso y bueno Madre Sí ¿Trabajás también? Y sí, soy cadete, o sea, hago, empezó hace poco, hace un mes recién Ajá Y cuando me dicen, me llaman, voy donde me digan y... ¿De qué venías vos? A alquilar ¿Ese alquiler que pagaste hasta hace tres meses? Sí ¿Cuánto era? Y en ese momento estaba yendo casi 5 mil, ahora está 7 mil, 8 mil casi La situación toma, supongo yo, que es sufrida Sí, se pasa, se pasa el frío También hay veces que pasas hambre también ¿Pasas hambre? Sí, por el tema de trabajo, que no se consigue mucho ¿Cómo se explica que los dejan estar en el medio de una calle, pero la plaza que no hice, no me la pises? Es algo extraño eso ¿Eh? Dijeron una de plaza y nunca se vio un cartel y era una plaza ¿Qué tuvo y qué llegó a tener la plaza? Nada El piso es palet, esto es fundamental, las lonas, las lonas para, en este caso, que no penetre el agua, que sean impermeables, el techo de chapa, un clásico también de cualquier casilla que se monta en un lugar, y esta es la única columna, uno la ve tan delgadita, que la verdad, pero se la ve solía, esta fuerte, esta fuerte, esta fuerte Hoy sentís vos acá, en esta casilla, hoy estas laburando pintor, que lo peor ya pasó Sí, porque lo peor para mi era el alquiler y estar acá solo y ya se que ya vienen conmigo acá, eso era para mi lo peor ¿Cómo encontraste una oportunidad acá, de algo, a pesar de que están en el medio de una calle? Sí, más que nada yo, porque la conocí a Marga, después te brinda todo ¿Qué te brinda? Nosotros acá, gracias a ella, tenemos la luz, tenemos gracias a ella Cuando, a veces no tenés para comer, vas a la casa de ella y siempre hay un plato de comida, pasas al baño Estás calentito también, cuando tenés frío acá, vas a la casa de ella, te brinda también ¿Y estás un rato hasta calentar el cuerpo? Claro, y después otra vez venía y así No se vayan, en el próximo bloque hay más la 12 Yo veo como están sufriendo, yo veo como ellos no tienen techo, no tienen casa Yo creo que es esto, es esto y suficiente Hay luz acá de noche La señora de la esquina, la que está, esa lo pasa a luz Cuando, a veces no tenés para comer, vas a la casa de ella y siempre hay un plato de comida O sea, ahora no tengo trabajo Y no tengo papá acá en alquilar ¿Por qué te quieren tanto, Diago? ¿En qué abriste tus puertas que están abiertas todo el tiempo? Yo soy así, si puedo brindar, yo creo que es esto Es esto y suficiente ¿Hoy tenés una casa de puertas abiertas las 24 horas? La verdad que sí, sí Yo tengo cuatro hijos, ocho nietos y dos chicos de corazón Que el día y mañana que Dios, el barba, me diga Bueno, vamos y que ellos vayan a golpear Mirá, necesito un, qué sé yo, azúcar Un paquete de fideo para hacerme un guisito hervido Y que diga, bueno, tomá, le damos esto a los hijos, a los nietos de Margarita Que nos dio una mano y nos ayudó Eso para mí ya está Contá cuestiones concretas que vos a diario estás haciendo Para quienes viven a ocho metros de lo que es tu casa Como que calientan agua acá, vienen a tomar mate Le ofrezco mi mesa para que coman A veces, cuando estamos todos juntos Estuvimos en varias casillas, no tienen baño ¿El baño es el baldío de allá atrás? No, no, cuando llueven yo le doy techo El baño, gas, luz, todo eso A ver, todos los servicios esenciales que vos te llegan Como cualquier usuario Acá ponemos dos colchones Sacamos esto, corremos, hacemos lugar Y ponemos rápido los colchones acá Después acá también Acá en este costado lo mismo Acá en este costadito A tantas adversidades Este es el baño popular de Quilmes Esta puerta contiene las necesidades de 40 personas que están en una situación precaria De calle Levantando la casilla como pueden Apostando a que algún día les den algo Y acá se cocina, hacemos la comida cuando llueve O hace mucho frío para los chicos Yo lo pongo acá porque no tengo una mesa larga Acá vienen todos los chicos que están acá enfrente Tal cual, vienen a comer, a tomar mate cocido, la leche ¿Quién paga la solidaridad de Margarita? Digo, entre todos hacen un pozo común La verdad que yo en eso nunca me fijo en el gasto Yo si tengo, cuando trabajo por hora Voy, trabajo, compro y ya tenemos las cosas Yo no los voy a dejar Porque no los voy a dejar Porque yo soy la que estoy viendo Como ellos viven Yo veo como están sufriendo Yo veo como ellos no tienen techo No tienen casa No tienen a dónde vivir Y en este barrio como tantos otros Cuando cae la noche se viene el frío Se protegen aquí juntándose en el fueguito de la calle Y otros encuentran las puertas abiertas de esta casa Que junta colchones Y donde lo que sobra es calor humano La casa de Margarita La invitación del porvenir Es la eternidad No me hablen de esperanzas vagas Persigo realidad ¿Será ti? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¿Cuál va? Ah, ah Sí Ah, ah, ah No, 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 no Siempre soy Ya es parte de mi ser Siempre soy Lo claro entre los dos Siempre soy Ya es parte de mi ser Quiero hacer Cosas imposibles Cosas imposibles Cosas imposibles Estamos en una zona de casas bajas Un barrio que era súper tranquilo Y de un día para otro Se montó una feria Que no es gigante Pero que todos los viernes Desde muy temprano Hasta la tarde Toman las veredas Y sobre todo la calle Y parece que no hay empatía O no hubo demasiado diálogo Con los vecinos Con el que quiere entrar a su casa Vamos a charlar con los vecinos Vamos a charlar con los feriantes Quiero entrar y salir de mi casa Cuando yo quiera Quiero tener la calle libre Este puesto lo tengo compartido Con mi amiga Sí Con mi nieto Y con el dueño de la casa Le pago al vecino acá Por medio de un cable De una larga La necesidad que tiene la gente Es de comer Vos la necesidad capaz que tenés De sacar el auto de tu casa Vas a tener que volar a la derecha Porque tenés la feria ¿Por qué los vecinos están recalientes? Le ocupan el lugar En el frente de su casa ¿Y por qué no podés circular? Tomaron la calle Como propiedad privada Están cortadas ¿Cómo se soluciona esto? En el ámbito de la ley Y con respeto Todos nos podemos manejar Pero cuando viene otro Y no te respeta Nos pasa esto Y todos nos enojamos Y actuamos mal Se cierran Te ponen una lonita Y te ponen un montón de cosas Para vender Se va expandiendo Digamos arrancado Que ya te ponen un puestito Que te ponen acá Se va expandiendo Porque si llegaron hasta acá Bueno es que a veces No puedo hablar Porque vas con el auto Por acá Ya hay una lona Tenés hasta miedo De tocar a alguien Porque cuando lo tocaste Fui Esto fue Lado C Nos metemos Donde nadie se mete Hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.